Ay, yeah, de la G, de la G, de la G, de la G, oh Me acuerdo cuando te entregabas a mí Me acuerdo cómo me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuelve mi corazón Me acuerdo cuando te entregabas a mí Me acuerdo cómo me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuelve mi corazón Te noto bien pálida, no eres la misma Te falta la sonrisa que dibuja tu carisma Te siento muy fría, tus labios resecos Inútil te ves y sin faltarte respeto Pero eso no importa, te amo como eres Y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres Dios me creó para quererte a ti Yo maldigo el momento en que te perdí Y esta pérdida es indudablemente eterna Quisiera inventarme una luz moderna Que alumbrara el camino de la felicidad Porque sinceramente no acepto la realidad Un ser humano no es capaz de aguantar este beso Yo sufro, me remuelvo y lloro en exceso Si crees que exagero pues lo hago por ti Porque demuestro lo que tú significas para mí Me acuerdo cuando te entregabas a mí Me acuerdo cómo me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuelve mi corazón Me acuerdo cuando te entregabas a mí Me acuerdo cómo me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuelve mi corazón En aquí mi presencia fue ser prometido Vivir toda la vida contigo Llevarte al altar, juntos crecer Y conocer el mundo prometido Regalarte la felicidad Y que nadie cambie en nuestro destino Encontrarnos en la intimidad Sin vivir del presente escondido Y protégela siempre usted Siempre todo aquel enemigo Y ver nuestros hijos crecer Educarlos bien contigo Pero nadie es perfecto Siempre hay que estar dispuesto Y aprender que la vida se sufre Lo más que quiero, pierdo Me acuerdo cuando te entregabas a mí Me acuerdo cómo me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuelve mi corazón Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba Pues el viento a nuestra relación apreciaba Tu pecho junto al mío, el calor Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba Me provocaba y así por el estilo a nuestras almas entregaba Me acuerdo de la noche en que tú me conociste Todas las caricias agradables que me hiciste Me acuerdo de todas las palabras que dijiste Diciéndome el secreto que el amor sí existe Pero con el tiempo el libreto cambió Pues la malicia como siempre pasa se involucró Y yo un ser humano como los demás seres Adopé el punto débil del hombre y mujeres Ya en ese tiempo no pensaba muy bien De la pasión por exceso parecía un rehén Te ahogabas en tus lágrimas y en tus sufrimientos No sé lo que pasaba con mis sentimientos Luego escuché a todo el mundo decir Que por mí la vida te ibas a destruir Yo no creía en tu palabra, te ignoré como a un perro Y mírate ahora, mañana es tu entierro Me tiré en esa caja sin poderte mover Todos te lloran y me culpan sin poder comprender Yo fui un error, no tenía los ojos Vin a ver, eso es mi amor Perdóname, aunque hayas por él Te acuerdo cuando te entregarabas a mi Te acuerdo como me aferrabas a mi Y yo a ti Me acuerdo los dos soñando En una noche de pasión No me escuchas, no me miras Se me muerde mi corazón Me acuerdo cuando te entregabas a mí Me acuerdo como me afetaba Y yo a ti Me acuerdo los dos soñando En una noche de pasión No me escuchas, no me miras Se me muerde mi corazón Ahora me toca perderte Sigo soñando con verte Sin ti la vida se agota Siento que el tiempo se pierde En el vacío me hundo Se acaba todo un segundo La vida no sana Es un proceso rotundo Nunca imagina esto Perderte sin el silencio Fallé en la promesa Yo quise un nuevo comienzo Ahora te veo acostada Pero no dices nada En lágrimas me ahogo Saber que no regresara Y protégela siempre Y yo a ti Me acuerdo los dos soñando En una noche de pasión No me escuchas, no me miras Se me muerde mi corazón Me acuerdo cuando te entregabas a mí Y yo a ti Me acuerdo como me aferraba Y yo a ti Me acuerdo los dos soñando En una noche de pasión No, no me escuchas No me miras No me miras Se me muerde mi corazón Solo me queda acordarme Acordarme de ti De los momentos que vivimos juntos Solo me queda acordarme De los momentos que vivimos juntos De los momentos que vivimos juntos De los momentos que vivimos juntos He aquí mi presencia Pues he prometido que venía A verte aunque estuviera afligido Cogiste ese camino de la separación Y tú no sabes como eso afecta mi corazón Dios mío ayúdame Y nunca permitas que mi alma se destroce Con esta visita mi mujer no me escucha Estando ahí acostada No me mira No me abraza No me dice nada Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas Haciéndote pasar muchos días de tristeza Porque no me di cuenta que yo actuaba muy mal Ahora el remordimiento me quiere matar Hombre al fin Donde quiera que me paro Las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo Y así sucesivamente pude perder La gente habla sin parar sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde Ya escogiste tu decisión Me abandonaste Si así cumpliste con tu misión Pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir Y sé muy bien que es imposible Pero voy a seguir Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida Mañana buscaré un camino a la salida Pues esto me encierra en un círculo vicioso Que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso